Ya no más, hay chiquillas lindas, preciosas, guapas, bellas esta noche, ¿ah? Están todas las chiquillas muy lindas, muy bellas esta noche, chiquillas. Así que, felicitaciones para ellas. Y nada, chiquillas, ustedes mandan aquí esta noche, ¿ah? Que quede claro. Así que, vamos a participar junto a ustedes. Somos la nueva imagen tropical de Ferialito. Para ti, negra. Vamos a mover la cinturita, vamos a mover la caderita, mi amor. Porque eso suena más o menos así, para ti, mi reina. ¡Como, como! Vamos, vamos a bailar, compadre. Vamos a comenzar a decir, pequeño reto, que arriba es la cinturita, compadre, para que aprendan la baila. ¡Ay, qué rica! ¡Qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! Canaca que tu bucha la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Canaca que tu bucha la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscar largas a la niñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñito Canaca que tu bucha la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Para que tu bucha la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscar largas a la niñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñito Y te la voy a dar para que me quieras Y te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras Te invito a buscar largas a la niñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñito Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscar largas a la niñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que reír, camarita! ¡Vamos a ver la chichurita! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Talbesito, hermano! ¡Esta! ¡Sí, sí! ¡Y más que el tronco! ¡Gracias! Ok, ok, mi gente Vamos a continuar bailando De nada gozando a la cumbia Mientras sacamos la mesita también Para que aprendas a bailar con estilo y sabor Eso, papá Para ti, chiquitita Chiquitita hermosa Para que lo vaciles esta noche Al estilo Y confundirle, papá Y somos para ti Imagen Yeah ¡Tú pica! ¡Tú pica! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Pero que sí, moreno! ¡Qué chalvacho! ¡Así, así, 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 así! ¡Ay, qué rica! ¡Muévete, muévete! El brazo me ha escogido, como fue con cementa Pero el chivo no ha servido, como fue con cementa Pero el chivo no ha servido Corrales que corren que ya pasa el día Chivito de Manolo Corrales que corren que ya está cansado Chivito de Manolo Corrales que paran que ya está cansado Chivito de Manolo De blanco, de rosas azules, se lo abranco por bonito Pero el chivito no sube, está tan dejado solito Pero el chivito no sube, está tan dejado solito Corrales que corren que ya pasa el día Chivito de Manolo Corrales que corren que ya está cansado El chivito de Manolo Corrales que corren que ya está cansado Corrales que corren que ya está cansado Corrales que ha quedado sol Móvete, móvete, móvete ¡Ay, qué rica! Palmas arriba, quiero palmas arriba Palmas arriba, quiero palmas arriba Ok, 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 ok Vamos a invitar todas las chicas hermosas a la pista a bailar Ya se armó la pista, compadre A la pista del baile A la pista del baile y todos A la pista del baile y todas A la pista del baile Claro que sí Porque empezó el sabor Para ti ¡Como! ¡Mávete, móvete, móvete! ¡Uh,essment! Tú dirías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme la noche en sentar Llorando por ti Qué grato Que después de haberte dado Lo más leído de mi vida Y no quieres saber más de mí Y no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que hará que tienes Y otro amor lo pasarás a rayos que es Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Y las palmas arriba, 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 arriba Con sentimiento Con sentimiento Tú dirías que te dejara de querer Y lo has conseguido Y lo has conseguido Después de pasarme la noche en sentar Llorando por ti Y qué grato Y qué grato Y qué despois de haberte dado Y qué grato Y qué grato Y qué grato Lo más leído de mi vida No quieren saber más de mí Y yo no sé si te olvidaste ya de mí No va a pedirte Y fue tampoco tu cariño para mí No va a pedirte Y otro no lo pasará ya me lo sé Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Y otro no lo pasará ya me lo sé